Bien, queridos estudiantes, a todos ustedes, muy buenos días. En el tercer grado de secundaria, en esta ocasión, vamos a presentar este video clase de la siguiente manera. Bienvenidos a la vigésimo novena sesión de aprendizaje. Corresponde a la asignatura de Historia Universal. La ubicación en el libro de hoy está en las páginas número 128 al 132. Corresponde al capítulo 29. El título de la sesión de hoy es La Segunda Guerra Mundial. Presentado por mi persona, David Guamán Manrique, el profesor que nos extraña y nos estima mucho. Muchachos, yo sé que en esta partecita estoy dejando de lado la guerra civil española. Lo voy a desarrollar en la siguiente semana, ¿ya? Si es que el tiempo nos alcanza, pero quiero desarrollar este tema de la Segunda Guerra Mundial porque son datos más usados, son datos más rebuscados, son datos más solicitados en exámenes de admisión. Por eso lo estoy haciendo, ¿ya? Me estoy adelantando un capítulo más. O sea, deberíamos de desarrollar el capítulo 28, pero estoy desarrollando el capítulo 29, que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, sin más preámbulos, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, queridos estudiantes, un conflicto, fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial se desarrolló durante seis años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 a Estados Unidos, tras el ataque japonesa Pearl Harbor y la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. En resumen, al comienzo de la guerra, Alemania, muchachos, va a invadir Polonia, un territorio cerca a Rusia, con la intención de mantenerse en Polonia y de soñar con atacar Rusia. Pero antes de ello, Rusia y Alemania habían firmado un tratado de no agresión. Alemania se comprometió a no agredir a Rusia y por eso es que Rusia, en un principio de la guerra, no interviene. Pero en cambio, quienes sí intervienen cuando Alemania invade Polonia, intervienen Francia e Inglaterra. Y posteriormente va a participar, o sea, acá están Francia e Inglaterra, son los que van a participar en la guerra. Entonces, posteriormente se unen, ¿quién se unen? Estados Unidos. Acá está Francia y el Reino Unido. Luego, en 1941 se une Estados Unidos, después se une la Unión Soviética también. Entonces, va a ser una guerra principalmente llevada a cabo entre Francia y Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, que representan a los aliados, el primer grupo, los aliados. Contra las potencias del eje. ¿Quiénes son las potencias del eje? Las potencias del eje son Alemania, Italia y Japón. Entonces, tras el ataque a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Causas de la guerra. El afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. Es decir, siempre soñaban ¿con qué? Con agrandar su territorio. Y al agrandar su territorio, atacaban a otros países. Además, Alemania reclamaba los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. E Italia, la compensación que nunca se le dio. ¿Qué quiere decir? Alemania, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, fue forzada a perder territorios con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, aparte de imponerle sanciones económicas y pagos de deuda de guerra, le quita territorios a Alemania. Y por esa razón, Alemania va a comenzar a reclamar esos territorios perdidos. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, muchachos, se van a formar la Triple Alianza. La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Italia comienza la guerra en unión con Alemania. Pero en el transcurso de la guerra, Italia se sale de esta alianza y se pasa al bando de la Triple Entente. O sea, al bando de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia e Italia entra ahí. Por esa razón, por jugar a dos haces en la primera, después de la Primera Guerra Mundial, a Italia no le dan, más que le dan dos chiquitos territorios, pero Italia esperaba más, Italia esperaba más territorios y no le dan. Entonces Italia, resentida, va juntamente con Alemania, va a buscar nuevos territorios que nunca le dieron como premio de la Primera Guerra Mundial. Aquí está, los términos del Tratado de Versailles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo. Le impedía a Alemania volver a tener un ejército. le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. Nunca lo pudo pagar Alemania, por esa razón Alemania dijo me van a obligar a pagar deuda de guerra, no tengo plata, me están obligando a reducir mi ejército, no lo reduzco, voy a aumentar mi ejército, me están obligando a no fabricar armas de guerra, yo las fabrico, porque yo con estas armas, con este ejército y sin pagar la deuda rompo el tratado de Versailles y esa fue la principal causa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de ideas totalitarias, ¿se acuerdan? En Alemania apareció el nazismo y en Italia, el nazismo con Adolfo Hitler, en Italia con Benito Mussolini, en Italia aparece el fascismo. Estas dos ideas buscaron hacer entender a los demás países del mundo que los países que debían dominar al planeta Tierra eran Alemania e Italia por ser la mejor raza del mundo, ¿no? Entonces, a la mala quisieron Benito Mussolini y Adolfo Hitler dominar al mundo, ¿no? las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Mundial, chino-japonesa, perdón, después de la Primera Guerra chino-japonesa, muchachos, ¿ya? Es igual a decir chino-japonesa, chino-japonesa o chino-japonesa. Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria. O sea, Manchuria pertenece a China y Japón los ocupó, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta haberse enfrentado por los Estados Unidos. Chocó con los intereses de Estados Unidos. Entonces, todo esto ya hacía de que Japón estaba haciendo crecer su territorio acaparando o agarrando territorios que no le pertenecían y hasta chocó con los intereses de Estados Unidos tomando territorios que eran de interés económico de Estados Unidos. Inicio de la guerra, la invasión alemana de Polonia. La Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia sin que hubiera mayores conflictos. Es decir, tomó primero Austria y Checoslovaquia pero nadie reaccionó. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra dando inicio al conflicto como tal. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia. ¿Cuándo? El 1 de septiembre de 1939. Una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar y ser derrotada por la Primera Guerra Mundial. Lo que provocó la declaración inmediata de guerra. Francia le declaró Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Entonces la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Los frentes de la guerra. A ver, ¿cómo se llevaron a cabo las guerras? El frente continental Alemania contra los aliados por el control de Europa. El frente en los Balcanes y el norte de África. Italia con la ayuda de Alemania contra los aliados por la conquista de estos territorios. Es decir, el norte de África. ¿No? Marruecos, Túnez estaban ahí en esa zona y querían dominar los italianos hacer lo suyo. Pero eso era una zona que controlaban Francia, Inglaterra y contra ellos se metió Italia. Es decir, en los intereses de Francia e Inglaterra se metió Italia para asegurar su pertenencia. ¿No? El otro frente fue el frente en el Pacífico. Japón contra los aliados. Es decir, contra, principalmente contra Estados Unidos. ¿No? Más la, dice Japón contra los aliados más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor. ¿Cuándo atacó a Pearl Harbor? El 7 de diciembre de 1941. Al día siguiente Estados Unidos le declaró la guerra a Japón e ingresó a la segunda guerra mundial. Pases de la guerra, ofensivas del eje, o sea, ¿quiénes son los países del eje? Alemania, Italia y Japón. Movimientos iniciales llamados Blitzkriegs o Guerra Relámpago. Así se llama la Blitzkriegs o Guerra Relámpago. Lámpago entre 1939 y 1940. Alemanes y rusos habían ocupado Polonia. Luego le siguió Dinamarca y Noruega para asegurar la salida de hierro sueco hacia Alemania. Es decir, Alemania con Rusia estaban ocupando Polonia y también Dinamarca Noruega con la intención de sacar hierro del suelo sueco. Luego de derrotar a Polonia Hitler ocupó Holanda, Bélgica y Francia. O sea, Francia cae en poder de la invasión alemana, muchachos. En Francia ejercieron un dominio directo, en parte y en otra un presidente francés gobernó desde la ciudad de Vichy Gran Bretaña sufría el bombardeo aéreo alemán. Mussolini había declarado la guerra a las potencias aliadas, aquí en Gran Bretaña y a Francia, e invadió Egipto y Grecia. Todo esto se dio en la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La ofensiva del eje se amplía, o sea, es decir, no hay quien los detenga a Alemania y a Italia. No, nadie los tiene, la guerra se convirtió en un conflicto mundial. Hitler invade Rusia. Muchachos, ¿se acuerdan que habían firmado un pacto de no agresión? Pero no sé qué se le mete a la cabeza a Hitler y decide invadir Rusia, rompiendo el pacto de no agresión, rompió el pacto de no agresión. Los japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor en las islas de Hawái el 7 de diciembre de 1941 y ocuparon territorios en el área del Pacífico, ocuparon Filipinas, la península de Malaya, Singapur y Birmania. Estados Unidos entra en guerra, le declara la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941 al día siguiente del bombardeo de Pearl Harbor. En esta etapa alemana y japonesa parecían invencibles. Los aliados no tenían tanto éxito. ¿Quiénes eran los aliados? Rusia, no, ahora Rusia porque ya Rusia había sido atacada por Alemania y Rusia dijo te fregaste Alemania, ahora voy a apoyar a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. Entonces, Alemania seguía entre 1939 y 1942 nadie lo detenía, avanzaba por todos los frentes. Invasión a Rusia, ¿cómo se llamó esa operación de los alemanes? Operación Barba Roja. Aquí están las imágenes, el ejército alemán, los tanques que emplearon, la nieve que los retrasó un poco, la nieve jugó en favor de Rusia porque los rusos manejaban en los territorios cubiertos con nieve mientras que los alemanes no lo pudieron hacer y acá está el ataque, ¿no? El ataque, el ataque a Stalingrado, ciudad principal de Rusia. Bombardeo de Pearl Harbor, aquí están las imágenes muchachos, ahí están, ahora hay que recordar algo jóvenes, cuando bombardean las islas de Hawái y especialmente el puerto de Pearl Harbor, felizmente Estados Unidos un 70% de su flota naval, días antes de este bombardeo, como adivinos, los trasladaron a sus costas, o sea, a las costas occidentales del Océano Pacífico, y solamente un 30% o un 20% de su armamento naval que estaba en Pearl Harbor. Los japoneses habían creído que ya lo habían destruido todo, pero no se dieron cuenta que un 70% se fue hacia las costas de Estados Unidos. La gran mayoría de fuerza militar naval de Estados Unidos quedó salvada. Lo poco que había en Pearl Harbor fue destruida por la aviación japonesa. Aquí están los bombardeos, ¿no? Bombardeos incesantes por los aviones japoneses. Y aquí está la intervención de los kamikazes, ¿no? Un kamikaze es un aviador con su avión cargado de bombas y el piloto adentro y él dirige su nave bomba hacia el barco y se estrella con todo de su nave y este kamikaze muere en el acto. O sea, dentro de su avión ¡pum! Estalla el avión y él también muere. O sea, todos los aviones estaban cargados con kamikazes japoneses. Ahora viene la contraofensiva aliada, o sea, la contraofensiva contra los países del eje. La ofensiva aliada de Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. La batalla de Midway. La batalla de Midway fue un combate aeronaval que se libró entre los días 4 y 7 de junio de 1942. ¿En dónde? En el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En ella, las fuerzas aeronavales estadounidenses detuvieron el intento japonés de invadir el atolón de Midway, donde los primeros tenían una base militar. Es decir, en Midway la base militar de Estados Unidos existía y eso los japoneses lo querían capturar. Por esa razón, la armada de Estados Unidos detiene el avance de los japoneses en la batalla de Midway entre el 4 y 7 de junio de 1942. la batalla del Alameín. La segunda batalla del Alameín fue el punto de inflexión de la guerra en el norte de África. Es decir, que a partir de aquí ya los países del eje Alemania, Italia y Japón van a empezar a ser detenidos ya. Ya no van a avanzar como lo hicieron al principio. Acá por eso se dice es el punto de inflexión de la guerra en el norte de África. ¿Saben por qué? Porque dice la batalla fue la continuación de la primera batalla del Alameín que había detenido el avance de las fuerzas del África Corps. El general Bernard Montgomery había tomado el mando del octavo ejército británico desplazando a Claude Auchinlec en agosto de 1942. Aquí, muchachos, en la batalla del Alameín los italianos ligeramente van a vencer van a vencer a las fuerzas francesas e inglesas. Pero acá se va a dar algo diferente ahora. La victoria aliada acabó con los deseos alemanes de apoderarse de Egipto en aquel entonces protectorado británico y de hacerse con el control del canal de Suez así como de los pozos petroleros del Medio Oriente. Después de esta batalla las fuerzas alemanas tuvieron que retirarse a través de toda la costa norte de África. Quiere decir que la batalla del Alameín va a marcar el inicio de la debilidad del ejército alemán. O sea, ya se empieza a desnudar que el ejército alemán va a empezar ya está empezando a perder las batallas hacia ya no es aquel ejército que en un inicio inconteniblemente avanzado a partir de la batalla del Alameín los alemanes no pudieron vencer pero tampoco fueron extremadamente derrotados sino que se retiraron a través de la costa norte de África se retiraron del escenario de la guerra. La batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el ejército rojo de la ex unión soviética y la Wehrmacht alemana fuerza de defensa de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control ¿quiénes eran aliados del eje de Alemania? Italia y Japón por el control de la ciudad soviética de Stalingrado actual ahora se ahora se llama ya no se llama Stalingrado ahora se llama Volgogrado entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943 atención con esto los rusos derrotaron a los alemanes y decidieron avanzar hacia Polonia y Alemania a partir de la batalla de Stalingrado la de la de Bacle de Alemania comenzaba a asentirse a partir de esta batalla ya empezaba a perder las batallas Alemania desembarco en Normandía la batalla de Normandía llamada en clave operación Overlord ya fue la operación militar efectuada por los aliados durante la segunda guerra mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania nazi es decir todos los territorios que había ocupado Alemania Dinamarca Noruega Polonia el norte de Francia cuando desembarcaron en Normandía un territorio francés los norteamericanos los franceses y los ingleses vencieron a los alemanes muchachos esta operación dio comienzo el 6 de junio aquí está el 6 de junio de 1944 más conocido como el día de ya lo borré el día de no debió ser rojo más conocido como el día el día de muchachos vamos a cambiarlo acá está ¿por qué el día de? porque ese día con el desembarco de Normandía el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de Operación Neptuno un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1200 aeronaves imagínense 1200 aeronaves precedió al desembarco anfibio anfibio o sea soldados de mar y tierra que involucró a 5000 barcos imagínense el 6 de junio 160.000 soldados cruzaron el canal de la mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones las fuerzas submarinas de Alemania fueron derrotadas por las fuerzas aliadas de Inglaterra y Estados Unidos ahora el desembarco en Normandía región del norte de Francia fuerzas inglesas y estadounidenses libraron Francia Bélgica y Holanda aquí está como desembarcan muchachos los soldados aquí hay un desembarco por este barcos portatropas no se ven los barcos probablemente aquí en esta imagen si se ven los barcos miren fíjense la cantidad de barcos de guerra que tienen portaviones portatropas y todo y como desembarcan en Normandía territorio francés para vencer a los alemanes la conferencia de Yalta ya vencido ya los alemanes entonces aquí se van a reunir ya los altos dirigentes de la guerra quienes eran la conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la segunda guerra mundial del 4 al 11 de febrero de 1945 quienes se reunieron José Stalin Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt José Stalin jefe de gobierno de la Unión Soviética Winston Churchill primer ministro del Reino Unido y Franklin Delano Roosevelt presidente de Estados Unidos y que tuvo lugar en el antiguo palacio imperial de Libadia en Yalta en Crimea suele considerarse como el comienzo de la guerra fría pues es decir aquí muchachos en esta conferencia de Yalta Inglaterra Inglaterra Estados Unidos y Rusia van a hacer las operaciones de de que de repartirse ya se van a repartir territorios comenzaron comenzaron con la división de Alemania es decir en la conferencia de Yalta hicieron proyectos de que se tenían que dividir el territorio alemán entre los vencedores eso ya se hacía en Yalta en la conferencia de Yalta que queda en Ucrania se reunieron en febrero de 1945 Stalin Roosevelt y Churchill con el objetivo de diseñar los acuerdos para la finalización de la guerra ya se sentían ganadores ya no se decidió que Alemania fuera dividida en cuatro miren Alemania fuera dividida en cuatro zonas de ocupación administradas por por quienes por Estados Unidos y por Rusia estos dos por querer ser las potencias dominantes del planeta tierra van a iniciar la guerra fría seguidas por Reino Unido y Francia otros asuntos que se sometieron a consideración fueron el de las indemnizaciones o sea que Alemania pague todas las reparaciones de guerra provocada por ellos y el derecho de la URSS de la Unión de la Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a consolidar un área de influencia en Europa Oriental es decir Europa Oriental o sea cerca a Rusia era de dominio ruso esta división provocaría el inicio de la guerra fría también se tomó el acuerdo de reemplazar a la Sociedad de Naciones que se había creado después de la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones por crear la Organización de las Naciones Unidas que al final se dio en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas ONU Rendiciones de los países del eje ya vencidos ya los países del eje firmaron el armisticio con Italia fue un armisticio o sea firmado el 3 de septiembre y declarado públicamente el 8 de septiembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial quien firmó el armisticio de Italia la rendición Italia y las fuerzas aliadas o sea Italia firma su rendición ya que habían ocupado que habían ido ocupando el extremo sur del país lo que conllevó la capitulación o rendición italiana con qué tratado se rinde Italia con el armisticio de Italia 7 de mayo de 1945 rendición de Alemania Berlín se rindió ante las fuerzas soviéticas porque Rusia entró hasta Berlín la capital de Alemania el 2 de mayo de 1945 las fuerzas armadas alemanas se rinden incondicionalmente en el oeste el 7 de mayo y en el este el 9 de mayo de 1945 pero el 8 de mayo de 1945 es proclamado día de la victoria en Europa porque ese 8 de mayo ya Alemania se había rendido ante los aliados encabezados en este caso por Rusia que había ocupado Berlín la capital de Alemania la rendición de Japón o sea las bombas atómicas lanzadas en territorio japonés por parte de Estados Unidos en plena segunda guerra mundial muchachos Estados Unidos va a lanzar dos bombas en Japón en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto del mismo mes y año o sea el 9 de agosto de 1945 aceleraron la rendición definitiva de Japón Japón creía que Estados Unidos tenía más bombas atómicas al ver que Hiroshima y Nagasaki desaparecieron del mapa fueron borrados por las dos bombas atómicas Japón a Estados Unidos les amenazó con soltar una tercera bomba y Estados Unidos perdón y Japón dijo no no queremos más bombas nos rendimos el 15 de agosto de 1945 el emperador japonés Hirohito hizo algo inédito al hablar en radio para anunciar que la rendición ante Estados Unidos era la mejor opción para la nación se rinde Japón muchachos la verdad era que ya Estados Unidos no tenía una tercera bomba atómica y si eso se hubieran enterado los japoneses los japoneses se hubieran seguido con la guerra pero creídos de que eso se explica en una parte media jocosa Estados Unidos les amenazó con un arma que ya no tenían y Japón creyó en esa amenaza pensando que si la tenían y al final no la tenían y por esa razón por error de cálculo Japón se rinde y Estados Unidos lo obliga a firmar esa rendición consecuencias de la segunda guerra mundial la consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la gran cantidad de pérdidas humanas al menos murieron 50 millones pero pudieron haber llegado a 60 millones una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles o sea que no tenían nada que ver en la guerra y sus muertes no fueron solo debido a la acción directa de los ejércitos fuego cruzado bombardeos genocidio o persecución sino también derivada de la hambruna o sea si había guerra había hambruna pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra murieron muchos también después de la guerra creación de la ONU y la declaración de los derechos humanos la ONU reemplazó a la sociedad de naciones de la primera guerra mundial los juicios de Nuremberg que significa esto durante la guerra y tras la rendición de los países del eje Alemania Italia y Japón muchos oficiales y altos mandos fueron capturados por los aliados y sentenciados a muerte una vez terminada la contienda se decidiría el nivel de responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi en los llamados juicios de Nuremberg a los que huyeron se les buscó por todo el planeta por eso Hitler se suicidó o murió en combate el 1 de mayo de 1945 no se sabe en realidad si Hitler se suicidó o murió en combate pero su muerte ocurrió el 1 de mayo de 1945 sabiendo que iba a ser capturado y sentenciado a muerte aparición de los bloques capitalista y socialista comunista el bloque capitalista lo encabezó Estados Unidos creó la OTAN pues es decir organización del tratado del Atlántico Norte donde se agruparon países amigos de Estados Unidos y a cambio el bloque comunista creada por la ex de la la ex unión de república socialista soviética y en contraparte a la OTAN Rusia creó el pacto de Varsovia y ahí se unieron amigos de Rusia y entonces ahí se va a iniciar la guerra fría porque Estados Unidos y Rusia por querer dominar al mundo entero van a hacer que en otros países los que defendían las ideas de Estados Unidos se enfrentan a los que defendían las ideas de Rusia y entonces en estos países donde había influencia rusa e influencia estadounidense se enfrentaban a guerra guerra aún en una guerra civil a muerte por lo que esta competencia entre Estados Unidos y Rusia había creado esta guerra fría ¿no? el auge de la industria militar y la bomba atómica se perfeccionó la bomba atómica y la industria militar sofisticó armamentos hoy en día ya no sabemos qué tipo de armamentos han llegado a fabricar muchachos indudablemente que no sabemos invención de la primera computadora gracias a la a la segunda guerra mundial se inventó la primera computadora cambios fronterizos y creación del estado aparece Israel el plan Marshall inversión de miles de millones de dólares para la recuperación de Alemania y Japón acá porque se llama la victoria de los países vencidos cuando Marshall decide y pide al congreso de Estados Unidos la aprobación de invertir millones y millones de dólares tanto en Japón como en Alemania para levantarlos de las cenizas fue aprobada por el congreso y Alemania con Japón recibieron esas regalías de millones y millones de dólares para reconstruir Alemania y Japón se lograron reconstruir Alemania y Japón al final muchachos estos países vencidos fueron victoriosos ¿por qué? porque Estados Unidos los recuperó los levantó y al haberse sentidos recuperados y levantados le dieron una patada en el trasero a Estados Unidos y pum se deshicieron de Estados Unidos y hoy en día Alemania y Japón son potencias mundiales muchachos sin la intervención de Estados Unidos por eso el plan Marshall para muchos estadounidenses no debió ejecutarse ¿no? pero ya se hizo muy bien muchachos ahora el trabajo de extensión siguiente primero desarrollar las prácticas de las páginas 130 131 y 132 del libro culminado de ver el video clase ponerse a trabajar para enviarlo antes que finalice la hora de la sesión de aprendizaje como esta práctica es extensa muchachos ya es extensa la práctica voy a dejar ni bien terminan de ver el video pónganse a resolver la práctica con su hay que pintar colorear completar cuadros por eso hoy ya no entramos al zoom ya de frente de la de terminar de ver este video no hay zoom muchachos de frente ustedes ingresan ¿a dónde? ingresan a la práctica ingresan a desarrollar su práctica y antes de que acabe las clases de hoy lo envían a mi whatsapp personal ahora la tarea para el cuaderno elaborar un cuadro sinóptico o mapa conceptual con todos los datos de la clase los datos más importantes ya los títulos de los datos más importantes en un resumen con los títulos y fechas más importantes y que se deben ejecutar en el cuaderno se envía el próximo jueves 27 de noviembre de 9 a 9 y 30 de la mañana queridos estudiantes entonces explicado rápidamente lo de la segunda guerra mundial muchachitos voy a darles el tiempo necesario es decir ahora les va a quedar otros 35 minutos para desarrollar la práctica que está en el librito esta grabación está durando exactamente 38 minutos acá estoy observando el tiempo ya que les lleve 40 minutos en esta en la visualización de esta práctica y ahora tienen 35 minutos para desarrollar las prácticas cualquier consulta muchachos cualquier consulta no se no se olviden cualquier consulta no se olviden de de que no se olviden de preguntarme por el whatsapp personal que allí estaré yo atendiéndolos hasta las 4 y 40 mis queridos estudiantes un abrazo fraterno nos vemos en una próxima clase virtual chau